Yo creo que él está pendiente, muy pendiente de las encuestas, se ha dado cuenta que este tipo de pleitos a él le levantan el perfil, a él le mejoran los ratings, pero yo quisiera saber, al final de cuatro años, con buenos ratings y muy poca obra, muy poco avance, de qué sirvió eso, ¿verdad? Yo quisiera entender al presidente, no, no lo comprendo, no tengo una respuesta para eso, Evelyn. Y en cuanto, en cuanto distrae en el plenario estas cosas que suceden entre ustedes y el presidente, ¿cuánto hace que no avancen las cosas o sí terminen de avanzar en el plenario legislativo? Lamentablemente mucho, Evelyn, porque al final de cuentas, todos somos seres humanos. A la gente le duele cuando es atacada, pero además, Evelyn, yo creo que hay diputados, hay de todo, pero hay diputados responsables que aunque el ataque no sea personal, entienden que el ataque a la institucionalidad es grave, es porque es una amenaza a la democracia. Entonces, uno se asusta, Evelyn, cuando uno ve este tipo de cosas de manera repetida. Yo señalé en ese discurso que lo que hay, primero, hay un ataque a la institucionalidad democrática, a las instituciones y a las reglas que fueron creadas para la transparencia, para tratar de evitar la corrupción. Recordemos que ha habido ataques al OIJ, ha habido ataques a la Fiscalía General, ha habido ataques a la Corte como un todo, ha habido ataques a la Asamblea Legislativa, ahora lo asumó a la Contraloría, ha habido ataques a diputados independientes. Entonces, por un lado tenemos eso, esos ataques a la institucionalidad. Por otro lado, hay una amenaza clara por parte del presidente de provocar un apagón en radiodifusión, porque se vencen las licencias de radio y televisión.